Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar un pollo al horno, super fácil y delicioso. Para eso vamos a necesitar media cebolla morada, vamos a necesitar unos 10 dientes de ajo y una ramita de cebolla verde. Esto lo vamos a poner en la licuadora. También le vamos a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de pimienta negra y también le agregamos un cuarto de taza de agua y lo licuamos. Y bueno amigos, aquí tengo ya el pollo, son 8 piezas de muslos. Ustedes pueden ocupar las piezas que deseen o inclusive pueden hacer un pollo entero. Yo me voy a poner unos guantes para poner el aliño que preparamos casero y también le voy a hacer unas aberturas al pollo en la parte de atrás con un cuchillo para que se meta bien el condimento en el pollo. Vamos a empezar a condimentar el pollo generosamente. Y bueno, ya tengo aquí al pollo bien condimentado y lo vamos a tapar con un plástico y lo vamos a dejar marinar por unas cuantas horas. Y bueno amigos, ya han transcurrido unas cuantas horas de que el pollo se ha estado marinando y lo vamos a poner al horno. Vamos a poner el pollo con la piel para arriba. Vamos a poner a calentar el horno a 500 grados centígrados y vamos a cubrir el pollo con papel aluminio. Y lo vamos a dejar por una hora. Y bueno, ya ha transcurrido una hora de que el pollo ha estado en el horno. Ahora le vamos a pasar con una brochita con aceite, con achiote para darle un poquito de color al pollo. Ya el pollo está bien cocinado por dentro. Solo lo vamos a poner a dorar para que se vea más bonito. Vamos a bajar la temperatura del horno a 350 grados. Y vamos a meter al pollo nuevamente. Y bueno, mientras esperamos que el pollo esté listo, vamos a poner a cocinar unas papas. Aquí tengo 10 papas cortadas en 4 y le vamos a poner una cucharadita de sal. Y las vamos a dejar cocinar hasta que estén bien suavecitas. Será unos 10 a 15 minutos. No han transcurrido ya 15 minutos y las papas están bien suavecitas. Las vamos a apagar y colar. Bueno amigos, vamos a empezar con la preparación de estas papitas que van a acompañar el pollo al horno. Le vamos a poner unas 3 a 4 cucharadas de achiote, que es el aceite de color. Le vamos a agregar también una cucharada grande de mantequilla o margarina. La dejamos que se disuelva. Y le vamos a agregar un cuarto de cebolla morada. Esta cebolla morada que ocupe es grande o puede ser una media cebolla morada si es pequeña. Y le vamos a poner también una ramita de cebolla verde. Y vamos a empezar a hacer el sofrito para estas deliciosas papitas. Ya que la cebolla se haya caramelizado, le vamos a poner una cucharadita de pasta de ajo. También puede ser ajo cortado finamente. Lo dejo unos segunditos, le pongo el ajo hasta el último, porque no quiero que se queme y se haga amargo. Ahora le vamos a poner una taza de leche. Lo revolvemos y lo vamos a dejar hervir. Ya que esté hirviendo, le vamos a agregar solo una media cucharadita de sal. Recuerden que las papas ya tenían sal. Lo revolvemos y agregamos las papas ya cocinadas. Revolvemos a las papas y las dejamos hervir por unos 3 minutitos. Y ya están listas. Y miren amigos, el pollo ya está listo. Lo dejé un total de 30 minutos dorándose. Está perfecto. Lo único que voy a hacer es un arroz blanco y un ají delicioso para acompañar. Espero que les guste esta sencilla receta y que la hagan. Nos vemos pronto. Buen provecho. Y bueno, para preparar mi ají, yo he cortado un cuarto de cebolla morada a la que he curtido. Para curtirla yo ocupo una cucharadita de azúcar. La dejo ahí. La revuelvo bien en la cebolla y la dejo por 2 minutos. Y después la lavo bien para sacar todos los residuos del azúcar. Y la cebolla queda muy suavecita y también ya no queda tan agria. Pero eso solo es una recomendación mía. A mucha gente solo le gusta curtir la cebolla con sal. Yo lo hago así y me resulta muy bien. Y bueno, vamos a empezar con la preparación del ají. Aquí tengo 3 tomates. Se ocupan tomates de árbol, pero aquí solo hay tomates riñón. Vamos a ocupar también un ají. Yo ocupé de este que viene congelado. Se llama rocoto. Solo ocupé uno nada más. Así es como vienen. También le vamos a poner unas 2 cucharadas de aceite de olivo. Una cucharadita de sal. Y le vamos a poner unas 3 onzas de agua. Y lo licuamos. Ya listo nuestro ají. Lo ponemos encima de las cebollas. También le cortamos unas ramitas de cilantro. Revolvemos todo. Y este ají ya está listo para servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!